El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. www.portalwistv.com La Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, informa que tiene abiertas las inscripciones a partir del 19 de octubre del 2015 al 22 de enero del 2016. Para los siguientes programas académicos en la modalidad de educación a distancia, profesional en gestión empresarial, profesional en producción agroindustrial, tecnología agroindustrial, tecnología en regencia de farmacia y tecnología en gestión judicial y criminalística. Más información, sede UIS, Socorro, calle 14, número 607, Socorro, Santander, teléfono directo 727-3924, extensiones 5100 y 5121 y en la página web institucional www.uis.edu.co Resaltar las expresiones artísticas y darlas a conocer a todo tipo de público fue lo que se vivió en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos con el taller de pintura Pintemos al Socorro al estilo Van Gogh y la exposición artística El Ser que Somos. El sentido de pertenencia y la creatividad jugaron un rol muy importante en este taller que quería resaltar los lugares más emblemáticos del municipio del Socorro, utilizando el estilo y la técnica de Van Gogh. El taller tiene algo, este año, tiene una característica, es Pintemos al Socorro al estilo Van Gogh. Van Gogh es el artista, uno de los artistas reconocidos del siglo XIX, que se caracterizaba por ser demasiado espontáneo, por sus pinceladas muy sueltas, por el colorido y la idea es que a partir de la temática de Van Gogh, el estilo de Van Gogh, Pintemos Socorro, que los chicos que apoyen este proyecto, que participen en este proyecto, se apropien de la identidad, del entorno cultural del Socorro, a partir de las pinceladas, a partir del color, a partir de la forma de pintar de este artista. Asimismo, fue inaugurada la exposición de pintura titulada El Ser que Somos, obra artística conformada por 49 trabajos de pintura, grabado, impresiones digitales y fotografía. En esta ocasión se contó con la participación de artistas destacados, pertenecientes a la Universidad Industrial de Santander y a la Universidad de Santander UDES. Para dar apertura a esta importante exposición, la Tuna UIS cautivó al público asistente con su presentación, quienes a su vez, en horas de la mañana, realizaron un taller artístico dirigido a los integrantes de los grupos musicales de la sede UIS Socorro y a la comunidad universitaria, en donde hicieron un recorrido por la historia de la tuna, sus ritmos musicales, viajes, roles y algunas experiencias. Dentro de la misión de la universidad está la extensión cultural, por eso para la Tuna UIS es muy importante llegar a las sedes y compartir con los estudiantes de las sedes para que ellos conozcan la actividad musical que se está desarrollando de parte de la Tuna UIS en Bucaramanga y así cuando terminen su ciclo básico en la ciudad del Socorro, lleguen a la ciudad de Bucaramanga y puedan vincularse a cualquiera de los grupos artísticos que la universidad tiene para participar. Bueno, la Tuna UIS particularmente hace un repertorio iberoamericano en el que podemos incluir todo tipo de géneros musicales, desde que sea todo en español hemos tratado de vincular todo tipo de géneros musicales, desde el merengue, la salsa, el bolero, el son, el paso doble, la cumbia, el porro, en fin, todo lo que podamos vincular allí ha sido aportante para el grupo. ¡Gracias! 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 El tercer coloquio en Patrimonio Cultural y Turismo Alternativo esta vez contó con un componente histórico que llamó la atención de los asistentes. El coloquio en Patrimonio Cultural y Turismo Alternativo se constituye en un espacio de encuentro para el intercambio de ideas entre funcionarios públicos, gestores culturales, docentes, especialistas y estudiantes de los programas universitarios asociados con el turismo en Colombia. Durante este evento, los asistentes escucharon detenidamente las intervenciones del doctor Álvaro Acevedo Tarazona, quien habló del tema Alternativas y Retos de la Historia Regional y Local para el Patrimonio Local. Y el doctor Pedro Manuel Pérez Villarreal, con el tema El Patrimonio Fotográfico de las Familias Socorranas a través del libro conmemorativo del centenario de la Feria del Socorro. El Socorro debe permanecer un turismo en todos los niveles, pero fundamentalmente tiene que investigarse, tiene que construirse, tiene que desarrollarse a lo largo de los años. Porque también puede suceder que se creen estereotipos o se creen prejuicios en torno a ideas o a valores. Y entonces una manera de construir un turismo sostenible, fundamentado, es a través de la unión entre la industria, las potencialidades de la misma y la academia. El programa debe permanecer porque el gran potencial y el futuro de la industria, no solo colombiana sino mundial, está en el turismo. En segundo lugar porque El Socorro es una región histórica y cultural muy importante en el entorno regional y nacional. Y en tercer lugar porque eso le permitirá a muchas familias y a la misma universidad poder construir un programa propio, terminal, en la Universidad Industrial de Santander para estudiantes y futuros profesionales que se queden aquí generando mayores posibilidades para la industria turística de la región. La invitación es a que continuemos sosteniendo esta carrera, la sigamos impulsando, incentivemos a las familias a que los hijos estudien en la Universidad Industrial de Santander y le permitan a este programa crecer, darle muchas alternativas, muchas posibilidades profesionales y sobre todo investigativas que abran el programa y la agenda de la oferta turística por intermedio de un trabajo interdisciplinario, entre administradores, historiadores, ingenieros y en fin, una gran cantidad de profesiones y de saberes que converjan en la búsqueda del impulso del patrimonio cultural y turístico de una región histórica por antonomasia importantísima en el concierto local, regional y nacional. Se realizó el primer encuentro de egresados UICPRED, una integración que les permitió el regreso a la universidad. Bajo el eslogan, regresa a tu universidad, la sede UICSocorro congregó a todos los graduados de los programas de pregrado en modalidad de educación a distancia, virtual y presencial del IPRED. Durante esta jornada se realizaron dos conferencias de gran interés para los asistentes. Retrospectiva de la gestión empresarial, la identidad regional y el liderazgo social, ya viene la feria, a cargo del doctor Luis Rubén Pérez Pinzón, e Ideas invisibles a la innovación visible, a cargo de la doctora Edna Bravo. Las temáticas que quise comunicar en este espacio de la UIS de la seccional Socorro es la importancia de convertir las ideas invisibles en proyectos visibles. Muchas veces tenemos muchas iniciativas de cambio, de transformación y nos limitamos por todos los paradigmas que hay, por las formas en que hemos sido educados. Entonces es muy importante tener en cuenta que todos podemos hacer transformaciones, que todos tenemos experiencias valiosas y que si utilizamos una metodología como la inteligencia creativa que nos permite entender el contexto, participar con los actores de ese contexto, idear con personas de diferentes equipos, de diferentes dominios de conocimiento, hacer prototipos simples y lanzar nuestras ideas o proyectos al mercado, a las convocatorias de investigación, podemos generar procesos de cambio que garanticen que la inteligencia creativa sea la herramienta para generar transformaciones en Colombia. Es muy importante, yo digamos que llevo un tiempo estudiando el tema de la inteligencia creativa y la innovación, pero cuando entendí que todo se resume en interacciones humanas, vi la necesidad de interactuar con personas creativas, de estar en espacios diferentes, de tomar decisiones diferentes, o sea tú puedes leer teorías, pero la práctica es diferente. Si tú no interactúas con personas que quieran cambiar, vas a terminar haciendo lo mismo un poquito mejor tal vez, y vas a generar soluciones, pero el mundo no necesita soluciones simples, necesita soluciones disruptivas, transformadoras. Entonces lo primero es empezar a compartir con personas creativas, y de allí hay que entrenar esa capacidad, y si tú tienes una buena red de contactos que son creativos, que son diferentes, que quieren generar valor, terminas generando ese valor tú mismo. La agrupación musical Mochuelana del municipio de San Gil, dirigida por el maestro Fernando Martínez, amenizó este encuentro de egresados. La agrupación musical Mochuelana del municipio de San Gil, La agrupación musical Mochuelana del municipio de San Gil, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video